Música Histórico, tras dos años de acercamientos exploratorios, este 30 de marzo gobierno y ELN anunciaron que iniciarán diálogos de paz. Gobierno y guerrilla del ELN instalarán mesa pública de conversaciones, la misma será instalada en Ecuador. La mesa de diálogos se adelantará en Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil y Cuba. La agenda con el ELN tendrá seis puntos, la finalidad, llegar a la paz. En Machuca siguen frescas las huellas de horror dejadas allí por el ELN. Los habitantes de este corregimiento de Segovia no olvidan a las 84 víctimas. Según informes de inteligencia en Antioquia, el ELN tendría 400 hombres armados. Temor entre comunidades de varias regiones por anuncio de paro armado decretado por el Clan Úsuga. Autoridades dan parte de tranquilidad. Un muerto y tres heridos dejó ataque con arma de fuego en barrio del municipio de La Ceja. Hasta ahora, el alcalde de Medellín entrega en servicio comercial el tranvía de Ayacucho, que tendrá una longitud de 4.5 kilómetros y seis estaciones. Nueve municipios del Valle de la Urrá firmaron un acuerdo para que el pico y placa rija de manera sancionatoria a partir del lunes 4 de abril. Con 25 vuelos cancelados y 44 más redireccionados del aeropuerto de Río Negro, de nuevo se suspenden operaciones en el aeropuerto local. Esta noche, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, recibió la orden del Congreso de la República en el grado caballero. Pasaron 24 años y por fin el deseo cumplido, el fútbol en los Olímpicos. Repasamos los golazos de la eliminatoria en Sudamérica. Osorio, Pinto y Gómez, apellidos que suenan en CONCACAF, camino a Rusia. Y esperen, Zona Rosa, en el marco de su cumpleaños número 37, el Teatro Popular de Medellín estrena sala. Desde el continente americano, Toby Love nos presenta su más reciente lanzamiento, Vestida de Blanco.